¡A la madre! ¡Es eso más grande! ¡Empújalo, empújalo, empújalo, empújalo! ¡A la madre! ¡Pero qué mujer es esta! Ahora sí, llegó el capítulo que yo más esperaba porque ustedes saben que yo ya solamente estaba esperando esta temporada por ella solamente por ella y por fin, según el adelanto que salió para este capítulo vamos a ver ya a Teruco vamos a ver incluso transformarse en mujer adulta pero eso sí no sé cómo lo van a hacer estoy segura de que sí o sí van a recortar un montón de diálogos porque estuve revisando los capítulos esta mañana para acordarme cómo era y sí, hay muchas cosas creo que van a adaptar tres capítulos del manga y creo que van a quitar diálogos, van a quitar varias escenas y por respecto a la transformación que se ve al final del adelanto yo creo que eso es lo que vamos a ver justo al final del capítulo ¿por qué está apareciendo el lobo? ¡Oh, shit! ya tenemos a Tachihara, chicos la música disco creo que ya va a terminar, ¿eh, chicos? la temporada luego les voy a hablar de esto te voy a matar cargame Teruco se está quebrando porque tenía que torturar a un tipejo que se supone que es macizo pero resulta que ella quería jugar con él hasta que nunca se rompiera o sea, nunca se despedazara pero al final se terminó despedazando y está quejándose por eso como si se le hubiera roto un juguete no aguantó el tipo simplemente no aguantó es muy chiquita pero no parece techo aquí debería aparecer techo también ¿y dónde está techo? ¿eh? ahí está, seguro ahí está ¡ala! you're a perfect way editora Neko ¿no te diste cuenta? ¿no te das cuenta de lo que te estás ofreciendo hacer? para ellos es sumamente sencillo pero para ellos es algo enorme ¡ja! aunque es bien peligroso, ¿eh? la forma en la que se sometió este sería el equivalente al pentagono ¿sá qué? ¿quién? ay, ay, ay si ustedes supieran ellos han sido amigos desde hace mucho tiempo y el hecho de que mencionen eso no está muerto ahora su familia son ellos ¿por qué? ¿qué? le pidió salsa de soja techo la conoce es verdad ¡ah! ¿en serio? ¿se dio cuenta de eso? eso todavía es mentira cállate ¿eres un hijo? son policías no debes comportarte como un delincuente conoce pues erudíate sálvena técnicamente los perros no son malos son policías solamente están haciendo su trabajo o sea lo que dicen aquí lo que comentan es una anticipación de eso ¿no? de que no tienen por qué hacer de ningún tipo de daño a la agencia de detectives más allá de arrestarlos no son villanos no están entendiendo está bueno eso de cómo lo adaptaron qué reconstrucción más ridícula es el helicarrier o sea ¿esa es la introducción de Sigma? ¿así nada más? ¿qué? espera ¿qué? hay toda una escena antes de eso donde él habla con una persona y su introducción es muy bonita ¿así nada más aparece? ¿encima de espaldas? ¿qué? bueno ni modo ni modo pero me impactaron no pensé que sería así ¿eh? ahí está cerrar al casino sí pistolas estas pistolas son para usuarios de habilidad la resonancia de ultrasonido puede reventar el cerebro ¿estás desafiando al gobierno? la verdad que sí yo soy la ley piérdense ¿qué? no ahí no más ahí mismo esto fue muy rápido pero es muy gracioso mira la cara ahí no la cara ya voy ¿cuándo puso la bomba ahí? ¡ah! ¿dónde va a salir ahora? no es la policía la música ahí recién se están preocupando por la gente recién lo estaban mostrando aquí porque se supone que cuando Sigma aparece nos muestran toda esa escena para decirnos que él se preocupa por cada uno de sus clientes se asegura de que todos estén bien y aquí como que lo han trasladado como que aquí y están diciendo de que mira esta persona está mal hay que decirles esto para que no se preocupen está bueno pero siento que es muy rápido y a ver bueno vamos a ver qué tal sí él nació para manejar el casino y en el interior estás desesperado ¿verdad? ¿no? sí ya saben ¡ay! una moneda ¡ay, ay, ay! se me ha exagerado es todo ¿tan rápido llegamos a esto? sí va a estar sí sí, tan rápido llegamos a esto han quitado toda una parte que luego voy a comentar yo soy magneto monedas ya lo vio ya lo vio vamos a llegar tan rápido a esto abandona todo y vete si los perros de casa se encuentran contigo vete y ya están ahí pues por eso está tan así no, era más era más gráfico en el manga pero bueno ¿cómo soy nada? me encanta su desesperación no aguantarás ni una eres el más débil fuera del casino no soy nada no tengo talento no es en serio el avión el avión retrocede debilucho ¡ah, la madre! se hizo más grande empújalo 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 ¡ah, la madre! pero ¿qué mujer es esta? ay, pero no hicieron tanto énfasis es un cambio de tamaño solo se ve que crece un poco ya lo saben también es un terrorista por eso asumieron que ellos también que Sigma también era un terrorista solo hay que comentarlo a todo el mundo wow ¿tú quieren bailar conmigo? claro quieren una guerra mundial ese era el plan esa era la intención de la agencia también de capturar a Sigma ¿qué? ¿no pusieron la escena de pelea? solamente eso y ya está ¿dónde está toda la escena de pelea de los dos de Tachihara y Teruku? bueno, Teruku es quien nace más ¿no? pero ¿por qué no lo pusieron? o sea Sigma acaba de nacer no tiene pasado solo lo necesitabas para eso si no hace ocho días él no tiene nada y por eso lo usamos ¿qué es amnesia? tiene amnesia él no tiene pasado no tiene nada el niño que creció sin amor en amor algo de pelea al menos oh shit esto es por detener el avión el cuchillo ¿por qué Tachihara? ataque todos no pero a ver a ver han quitado muchas cosas como les digo pero yo ya sabía que se iba a pasar pero me pareció muy extraño todo esto está bien todo desde el principio está bien hay ciertas cosas que omiten por cuestiones de tiempo como el hecho de que Techo aparece directamente aquí aquí en esta escena mirando hormigas y es una escena muy adorable pues porque está viendo hormigas y dice que ellos son la mejor forma de apreciar el liderazgo y es muy gracioso pero él no aparece en toda esta escena y en su lugar recién aparece cuando está haciendo ejercicios acá pero él aparece desde antes o sea se nota que quitaron todo eso por cuestiones de tiempo y luego más adelante cuando ya están en la cafetería hay un momento en el que Juno le dice que tu esposa está justo aquí atrás escondiéndose efectivamente estaba ahí y él se pone más nervioso pero aquí no la mencionan no aparece y bueno eso también es otra cosa que quitan por cuestiones de tiempo y está bien se entiende pero es todo todo entendible hasta acá pero lo que no me gustó fue la introducción de Sigma directamente justo antes de esta escena él tiene toda esa conversación como les digo con los clientes y se nota que lo quieren que le lleva muy bien con él pero esto es algo que recién lo ponen después y eso hace que realmente no se note tanto esa conexión sino más bien como que Sigma estuviese desesperado porque las cosas le salgan bien y no porque tenga un lado más puro o sea es que realmente en el manga como Asairis tiene todo el tiempo del mundo para desarrollar esto se siente todo tranquilito y demás pero aquí como que como todo lo están poniendo rápido para que todo quepa en un capítulo tiene sentido que quiten partes pero eso hace que se descuiden estos detalles esa desesperación que él tiene sí es algo que le dedicaron de hecho bastante tiempo y ya por ahí sí te da un poco de pena pero bueno no es lo mismo es la cosa a ver esto también fue un poco rápida la escena pero me gustó porque todo el ambiente ha sido cambiado en el manga original ellos Tachihara y Teruko están simplemente parados hablando con él con Sigma y el ambiente es muchísimo más sencillo pero aquí me ha gustado todo el trabajo que le han dado al ambiente y también ese lado fuerte que le dan a Teruko y a Sigma ahora acá esto esto de Tachihara o sea esto me ha descuadrado muchísimo porque chicos exactamente después Tachihara tiene su catarsis vemos a un Tachihara investigando tranquilo porque bueno se toma el tiempo para ver se separa de Teruko y se ponen a buscar a la agencia y Tachihara empieza a tener como un montón de dudas existenciales o sea se pone a pensar en la porn mafia en Jin en Higuchi en Hirotsu que son sus amigos y él mismo se da cuenta de que no debería de pensar en ellos no debería de actuar como si fuera un afioso todavía porque es un policía es un perro de casa y entonces empieza a tener esa dicotomía esa confusión de que se lleva bien con los dos grupos pero tiene conflictos pues no y es una escena muy grande es una escena muy extensa y es muy importante para él como personaje y va a tener esa escena tiene mucho más importancia después porque luego cuando Teruko le gana a Sigma y se van los dos él efectivamente empieza a comentar un poco de esos conflictos a Teruko y bueno ella lo ignora porque no le parece para tanto pero es precisamente por eso que él se da cuenta de que realmente la agencia no son terroristas o sea que están siendo engañados porque justo antes de eso bueno en el pasado Hirotsu y Gin le dijeron que ellos no creen que la agencia de detectives sea terroristas no se lo creen para nada porque los han enfrentado mucho tiempo y es a partir de esa confianza que él le tiene en la pornografía que él llega a la conclusión desde aquí que la agencia no son malos pero como aquí no te están mostrando este conflicto interno que tiene te siente un poco vacío no sé Tachihara como personaje o sea sentí que todo este capítulo tuvo más presencia Teruko y Sigma lo cual es cierto porque pues los poderes de ella y bueno aquí todo esto de acá está bien lo de Teruko y su poder también me encantó me encantó que brillara en rosado bueno eso técnicamente lo spoileó el tráiler de este capítulo el avance que ella brilla en rosado y eso era algo que yo quería sí o sí ver porque en el manga no te dicen no hay colores obviamente pero en el manga cuando ella se transforma se nos da a entender que su cuerpo brilla y también desprende como humo como vapor y el asunto está en que no sabemos de qué color era esa estela y yo quería que fuera rosada pues porque es el color principal de ella y efectivamente es rosada pero lo que no me gustó es que no hubiera humo o sea directamente no hay vapor y la forma en la que mostraron la Teruko adulta no es tan evidente o sea no se ve muy bien que digamos mira puedes ver que efectivamente crece brilla en rosado crece y recién como que aquí se ve que es grande y ya ya después después acá está crecida ven acá acá recién se está viendo que es grande cosa que en el manga en el manga tenemos directamente un plano general de ella adulta grande con una estatura grande y yo pensé que eso era lo que iban a poner porque es que bueno es la mejor forma de mostrar su poder porque ves mucho que cambia sus proporciones y aquí la verdad apenas se notan no bueno también se sobreentiende que es por cuestiones de tiempo pero bueno no creo que haya sido complicado hacer un plano de unos cuantos segundos de ella así me ha desimilionado un poco porque no creo que la gente que no vea el manga entienda de sus poderes o sea no se aprecia realmente mucho solamente en estos pocos planos se ve que se estiró un poco y nada más pero la forma en la que te lo venden en el manga es que se convierte en una mujerona musculosa así en plan wonder woman y aquí bueno todos los personajes en el anime siempre se adelgazan y se ve adelgada bueno originalmente es corpulente es enorme no sé para aquellos que estén viendo solo el anime igual estén viendo este video ¿lo entendieron? cuando lo vieron o sea realmente creen que se estiró que se ve que crece no se ve tanto para mí no se ve tanto la verdad no sé si lo vayan a entender pero bueno y ahora lo que sí me gustó muchísimo es la fuerza con la que ella saca el avión porque eso sí es algo que no se nota mucho en el manga literal en el manga solo aparece un panel en el que ella está empujando pero aquí te ponen toda una escena un poco más larga de ella empujando el avión y se nota la fuerza que ejerce o sea esa pesadez que realmente tiene el avión y cómo lo empujas realmente se siente como una mujer que está empujando un avión está muy bueno eso la voz está perfecta mira ves sí se siente que está haciendo eso y eso en el manga no se ve bueno está también perfecto esto sí fue una buena adaptación de cómo habla ella la única diferencia aquí es que Tachihara está sentado por la presión y esto también no lo entendí chicos aquí en el manga tienen toda una escena de pelea o sea Teruko los revienta a todos ellos y hay una escena muy genial muy de ella en el que ella le hace una llave a uno de ellos y le dicen no se atreverán a dispararle no a él dicen no 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 lo disparen y luego ella lo lanza a él y todos se ponen y salen volando y ves como ella los agarra patadas y acá no lo muestran nada o sea ¿por qué? a ver seguro en el siguiente capítulo sí pero no entiendo o sea este es un momento muy importante para Teruko porque por fin estamos viendo lo fuerte que es sin usar su poder y es importante porque pues Contachihara hace equipo Contachihara o sea ellos son una dupla bastante fuerte me habría gustado más ver escenas de pelea de ella seguro lo están reservando para su pelea contra Sigma en el capítulo siguiente pero no sé no entiendo muy bien por qué lo quitaron o sea cuestiones de tiempo pero bueno y bueno luego todo esto de Sigma también esto recién aquí es que tú empiezas a sentirte mal por Sigma y entender su situación pero el asunto está en que se supone que es al revés deberías entenderlo antes antes de que pase lo de los perros de casa para que luego te sientas mal por lo que pasa con la cocina al principio te muestran que lo quiere mucho al casino a sus clientes que los respeta y sabe todo de ellos y luego cuando todo se va abajo porque los perros de casa están haciendo su trabajo se desespera y te sientes mal pero aquí siento que al poner todo después están como que forzándolo un poco a que te sientas mal por él ahora esta parte sí es fascinante porque en el manga otra vez solo son unas pocas viñetas donde te muestran a Teruco así pero aquí te la ponen tosiendo te la ponen sobreexigiéndose y como los dos se preocupan por el otro o sea los dos se han estado gritando el nombre del otro todo el tiempo eso también está perfecto o sea que ella misma se sobreexija como que se sacrifique eso también es algo que le dice y el shot es idéntico al del manga pero bueno ni modo quisieron enfocarse en Sigma pero lo hicieron no de la forma que yo pensé que sería y luego de eso pues Teruco sí que tiene Teruco y Tashihara tienen mucho protagonismo el capítulo ha sido ellos y eso sí me gusta pero igual hay cosas que pienso que habrían sido mejores o sea lo de Teruco pudo haber sido mil veces mejor es una escena espectacular en el manga incluso se hizo una página color de ese momento y que no lo hayan mostrado aquí como generando un misterio de oh mira cambió de forma pero por qué o sea en qué pasa bueno está bueno pero igual cualquier persona que le guste el personaje y le guste esa escena pensará que es una injusticia yo pensé que bueno yo creo que tenía muchas expectativas y por eso creo que el impacto ha sido como que más negativo para mí pero bueno ni modo yo creo que ya para el siguiente capítulo sí van a enfocarse más en su poder porque es ahí cuando Tachihara recién explica qué es lo que puede hacer ella pero bueno ella es mi favorita y aún así considero que pese a todo la adaptación ha sido muy buena de Teruco o sea te impacta mucho pese a que te muestran que es una chiquita niña pequeña que llora y que es adorable y todo ese contraste que hay con el lado rudo es muy gracioso pues por cómo se ríe también de cuando explotó todo ven acá es gracioso la verdad eso sí simpatiza muchísimo y bueno es algo importante porque como les digo más adelante en el siguiente cap también está la pelea contra Sigma y ella y en ese momento ella hace una serie de cosas muy importantes y tiene toda una conversación que es muy interesante porque los dos o sea Sigma y Teruco en ese aspecto se parecen son capaces de hacerlo impensable por la gente que quiere por la gente que quiere proteger piensan de esa forma pero pues Sigma se siente al final aplastado por sus ideales y es muy impactante entonces eso sí siento que sí o sí lo tienen que adaptar bien todos los planos cuando Teruco está con el cabello suelto porque ella lo enfrenta con el cabello suelto es muy bonita la escena es muy bonito visualmente pero también tiene un impacto narrativo enorme entonces ya veremos cómo va a ser porque a ver chicos esto es otro tema que hubo personas que estuve viendo que comentaron en el video de avance de este capítulo que la temporada ya se iba a terminar en el 13 cosa que yo pensé que no sería así yo pensé que íbamos a ir a 24 o 26 de largo pero no creo que va a terminar en 13 capítulos lo que quiere decir que el siguiente capítulo será el final de la temporada pero ahí está otro asunto no sé si esta temporada va a estar dividida en dos partes de 13 capítulos o sea terminamos con la primera parte y ya de aquí a unos meses seguimos con los otros 13 o en todo caso creo que sí termina la temporada y luego la quinta será lo que continúa no sé no hay nada continuado todavía la forma en la que también se ha hecho este capítulo o sea parece una película o sea mira cómo termina con la canción y casi todos los penúltimos capítulos de la temporada casi todos los animes son más o menos así como diciéndote que ya vamos a terminar entonces creo que ya el siguiente va a ser el último así que con mayor razón en ese aspecto la pelea de Teruketachihara tiene que ser perfecta tiene que estar bien adaptada en todos los aspectos aquí no pueden fallar si va a ser el último cap bueno cualquier actualización de lo que pase con esta temporada si va a haber otros 13 más adelante o si va a haber una quinta comentando aquí capaz en un video corto en un short o algo así lo comentaré y bueno eso sería todo la verdad vamos bien y bueno estoy con un sabor medio agridulce pero más que todo estoy feliz me despido con ella chao 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 ¡Gracias!